Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Gracias. 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 amaricas. Gracias. itos. Gracias. interna estaban los partidos políticos como la democracia cristiana y los partidos de izquierda el partido comunista y el partido socialista que conseguían cada vez más votos campesinos y por otro lado ya se mencionó aquí la presión de la iglesia católica que ya empezó en 1960 con la huelga de campesinas de lontó y molina que prácticamente empujaron a la huelga más de 30 fundos y viñas con 2.400 trabajadores y que después continuó con la acción de don Manuel Arraín que aquí se mencionó, obispo de Talca y el cardenal Silvio Enrique que constituyeron una institución en proa para realizar la reforma de la área en las tierras que pertenecían a los dos obispados segunda reforma importante en 1958 llegó al gobierno don Jorge Alessandro que asumió el poder con el apoyo de los partidos liberal y conservador y que en un comienzo no tenía la menor intención de hacer reforma de la área pero durante su mandato se produjeron una serie de hechos que lo obligaron a cambiar de opinión las pérdidas de la elección parlamentaria de marzo del 61 en que los partidos liberal y conservador prácticamente disminuyeron considerablemente su elección y Jorge Alessandro para poder seguir gobernando tuvo que recurrir al partido radical hizo una coalición liberal conservadora radical y los radicales eran mucho más abiertos a la idea de la reforma agraria y propiamente tal por otro lado estaba la presión de la alianza para el progreso que le decía al gobierno de Alessandro sin reforma agraria no hay créditos internacionales y por lo tanto el país que tenía una serie de necesidades financieras externas tenía que de alguna manera de otra salir los frentes críticos de la situación campesina chilena las fuertes críticas que se hicieron en la octava conferencia de la OIT en Buenos Aires en que prácticamente el gobierno quedó desarmado todo esto conduce en marzo del 62 al presidente Alessandro a presentar al congreso su proyecto de ley de reforma agraria que quedó aprobado el mismo año, el 27 de noviembre y que constituye la primera ley de reforma agraria chilena en 1962 esta ley de reforma agraria 15.020 como sea el número que se le dio de Jorge Alessandro establecía lo siguiente por esta ley se crearon los organismos que iban a hacer la reforma agraria o responsables de ella en primer lugar la corporación de fomento la corporación de reforma agraria y el INDAP, el Instituto de Desarrollo Europeuano y se establecieron una serie de causales de expropiación fundamentalmente y el traspaso de una serie de terrenos fiscales a la caja de economización que iba a comenzar la reforma agraria el 8 de octubre se colaboró además con una idea de una reforma constitucional en el gobierno de Alessandro para agilizar los procesos de expropiación que hasta ese momento era muy difícil y la ley de reforma agraria de Alessandro de 1520 significó una ínfima cantidad de nuevos propietarios a nivel nacional solo 491 por eso que se le llamó la reforma agraria más hetero pero tuvo un enorme impacto psicológico en el país la reforma agraria en Chile comenzó con un gobierno de derecho y se terminó con la consigna que tenían los partidos conservadores y liberal que esta era una consigna del comunismo internacional para crear el desorden y para crear la anarquía en Chile simultáneamente la reforma agraria de la iglesia que comenzó en el 62 benefició unas 1500 familias y el gobierno de Eduardo Frey que son los esposos de esta ley en un comienzo de la ley Alessandro con todas sus imperfecciones hasta que aprobó dos años y medio después la nueva ley la ley de 16.640 con esa misma ley expropió 472 prelivos con 1.200.000 hectáreas el 34% de las tierras expropiadas por el gobierno de Frey entonces no me voy a extender porque seguramente Rafael Moreno lo va a hacer mucho mejor que yo lo que fue la reforma agraria del gobierno de Frey pero esta reforma agraria empezó en el gobierno de Alessandro se profundizó de una manera muy importante en el gobierno de Frey y se continuó profundizando en el gobierno de San Pablo de Ayer ¿cuánto? ¿me quedan 5? 7 la reforma agraria en las tierras mapuche hay que remontarse un poco en la historia a fines del siglo XIX después de la llamada pacificación de Araucanía se constituyó la propiedad agraria en Cautín y Mayer mediante el remate de tierra ley de 1866 no obstante establecer en esta ley que el máximo que podía adquirir una agricultoria de 500 hectáreas la ley no señalaba ningún límite a la cantidad de lotes que podía adquirir una agricultora de esa manera se produjo una acumulación de tierra y se constituyeron haciendas de varios miles de hectáreas justamente utilizando la ley de división de tierra que había proclamado la república en ese momento otro camino fue la formación de latifundio con la política de concesiones de colonización que abarcaron todos los territorios que sobrepasa y que llegaron a 200.000 hectáreas también se establecieron colonias con extranjeros con varios miles de hectáreas a partir de 1884 se lleva un proceso de erradicación de las familias Mapuche a las cuales se le da título de Merced este título de Merced la cantidad promedio de hectáreas por familia Mapuche era de 6 a 8 hectáreas y entre 1884 y 1929 se entregó el título de Merced a más de 70.000 Mapuche que en promedio no sobrepasaban las 5 a 6 hectáreas en síntesis el 13% y esto no es el de los gobiernos anteriores el 13% del territorio de Cautín y Mayeca fue dedicado a los Mapuche y el 87% fue destinado a las instituciones de propiedad particular y fiscal que surgieron por los proyectos de colonización o por remate de tierra esto permitió la constitución de un latifundio particular agrícola y ganadera y fortalizó en manos de terratenientes chilenos y extranjero mucho más que el minifundo comunitario Mapuche en el periodo 30 72 además se empezaron a dividir las mercadas de tierra y numerosas cincuelas Mapuche pasan a manos de particulares de una manera fraudulenta los engañan los hacen formar papeles que los llevan ante los notarios y por esa vida les quitan 100.000 hectáreas o sea prácticamente en la Araucanía que hoy día está muy de moa con sus conflictos se apropiaron de unos pocos agricultores y algunos colonos extranjeros y algunos colonos chilenos de menor envergadura del 87% de la sierra y quedó para los pueblos originarios que eran los Mapuche el 30% de la sierra durante el gobierno en Jorge Alessandri prácticamente no se hizo nada en esa materia pero indudablemente ha habido una ley de reforma dinaria con esta ley de Alessandri en el gobierno de Eduardo Frei en el comienzo se apropiaron alrededor de 50 predios con una superficie de 34.000 hectáreas y los predios apropiados provenían de transformaciones de transferencias realizadas por la corfa o la cora o de la compra de territorios o de la apropiación de propiedades desgraciadamente en la nueva ley de reforma agraria a la cual seguramente se va a referir Rafael no se consideró la situación particular de los Mapuche se les consideraba que eran campesinos igual a cualquier otro y si en un fundo apropiado había Mapuche pasaban a formar parte del asentamiento de la misma manera que cualquier otro campesino pero no había nada en particular para estos Mapuche a finales del gobierno de Afrey la movilización Mapuche fue activada por el movimiento campesino revolucionario del mismo a través de corridas de cerco y ocupaciones de fundo esta corrida de cerco pretendía frecuentemente empujar al movimiento Mapuche a que se aplicara la ley pero eso no se podía hacer de una manera importante de todas maneras en el gobierno el gobierno de Afrey se hizo mucho más en la Araucanía para distribución de tierra que lo que se había hecho en el gobierno de Alessandri que prácticamente no se hizo nada llega el gobierno de Allende en el 70 al comienzo del gobierno de Allende la ocupación de tierra por comunidad de Mapuche continúa siendo impulsada por el MSR en el 70 se estimaba en más de 100.000 hectáreas la superficie de tierras indígenas en manos de particular por usurpación de mercedes de tierra esto hizo obligó al nuevo gobierno a trasladar al Ministerio de Agricultura de Bucco empezar a expropiar por la ley de reforma agraria y por las causales como tamaño y todo una serie de predios y en la medida en que en esos predios había tierras que habían sido usurpadas antes de hacer cualquier cosa se les devolvían a los Mapuche y de esa manera se empezó a distribuir en febrero del 71 la CORE expropió 14 fundos en la Araucanía con 13.500 hectáreas en total en el curso del 71 se expropiaron 46 predios con una cabida de 70.000 hectáreas y las partes se restablecieron las Mapuche ¿me queda algún tiempo todavía? ahora sí que es 5 anda el último punto no, si todavía tengo que estar juntos en el 72 este proceso continuó a través de un convenio entre la CORE y la División de Asuntos Indígenas y se continuaron y se expropiaron 43 predios más con 41.000 hectáreas en total en todo el 72 se expropió a favor de comunidades Mapuche en Mayerco y Cautil 81 predios con 52.000 hectáreas al mismo tiempo se aprobó una nueva ley indígena que le entregaron a los indígenas a Allende que la mandó al Congreso que tuvo muchas modificaciones pero que en todo caso le daba una serie de posibilidades más en total en el gobierno Allende se expropiaron 137 predios con 130.000 hectáreas para la restitución de las comunidades pero llegó la dictadura con el golpe de estado de septiembre del 73 y la instalación de la dictadura de Pinochet se produjo en la broncanía una contrarreforma agraria y una brutal persecución de los dirigentes Mapuche inclusive el asesinato no solamente de Mapuche sino que una serie de funcionarios que habían trabajado en la reforma agraria como fue el intendente Cautín el partido radical Gastón Lobo que fue asesinado de los 162 predios con 152.000 hectáreas que habían sido apropiados durante el gobierno de Allende y Frey 97 predios fueron retornados a sus antiguos propietarios 3 predios con 1.500 hectáreas fueron sacados a remate y 63 predios con 53.000 hectáreas fueron parcelados estos estaban constituidos en asentamiento en síntesis puede decirse que los 162 predios propiados a favor de la comunidad de Mapuche solo se parcelaron 63 quedando solo la mitad en manos del pueblo Mapuche esto representa un 16% de todo no voy a seguir porque hay que respetar el tiempo en todo caso quiero decir que muchos de los problemas que tenemos hoy día en la Araucanía vienen de lo que fue la política anterior a los años 70 de lo que fue después la la contra reforma agraria que realizó la dictadura y que además traspasó una serie de tierras por remate a la compañía forestal que son las que tienen hoy día en conflicto con las comunidades y este problema no se va a resolver inclusive la la Conadi que se creó comprando tierras a un precio sumamente caro para poder restituir a los Mapuche puede ser muy poco porque prácticamente hoy día los Mapuche están recibiendo dos hectáreas por familia más algunos terrenos comunes y la mayor parte de sus terrenos que eran forestales se los han comprado se los han adquirido se los han rematado a las compañías forestales que son las que están creando problemas sociales en la Araucanía bueno me paro con muchas gracias y como estamos empezando este programa tendremos muchas otras oportunidades de seguir estas conversaciones le doy la palabra entonces ahora a Enrique Mellado presidente de la Confederación Nacional Campesino del Triunfo Campesino Buenas tardes a las damas y a los varones jóvenes y a todos primero es un orgullo estar acá segundo lo que decía don Jack me recordaba cómo quería empezar yo en un momento leí el libro escrito por el señor le pedido Mac Clure que se llama Chile su tierra y su gente y señala justo lo que él decía cómo estaba la propiedad en muy pocas manos y tenían la mayor parte de la tierra en Chile y eso por supuesto que genera lo que viene después y también iba a decir y lo voy a repetir que la reforma de nadie empezó con la iglesia católica importante el obispo Larraín el cardenal Silvio Enrique y también empezó con con Alessandri no podemos olvidar no son parte de la historia y aquí estamos en un lugar donde se conserva la memoria histórica pero la verdadera reforma agraria empezó y no con la ley sino que empezó en la campaña del presidente Frey del candidato Frey en su momento que propuso hacer la ley de reforma agraria dictada y la ley de sindicalización campesina son los pilares que en definitiva llevan a que se realice una reforma agraria y la reforma agraria para mí no es no es la ley 16640 sino que es mucho más que eso pero la ley en sí claro yo creo que es la reforma a la estructura de la de la economía chilena más grande que se haya hecho nunca antes creo que rompió con todo un sistema que venía de poder del latifundio y aceptó un golpe realmente duro a todos los terratenientes ya se mencionaba por don Jack la forma en que se llevaba a cabo la la propiedad cómo se explotaba a los campesinos que eran los inquilinos los afuerinos la la ley de reforma agraria que se dicta por el presidente Frey en el año 67 viene a ser la culminación de un proceso que ya se ha mencionado y que parte como digo con una reforma de macetero que se llamó la ley de Alessandri y la entrega de los premios por parte de la iglesia católica y de ahí empieza un proceso primero con la ley sindical campesina que posibilite que los campesinos ya que venían organizándose de hecho se organizen en derecho y en definitiva viene todo un desarrollo importante del sindicalismo que le da fuerza y le da consistencia a la lucha también por la reforma agraria que la ley viene posterior y ahí empieza todo un proceso de cambio y el campesino que era explotado que trabajaba de solo a solo que vivía en condiciones miserables que las casas no eran casas que en los lugares las letrinas no había letrinas sino que después se viene todo un proceso de cambio y ahí viene el cambio en cuanto a jornada laboral en cuanto a todo lo que tiene que ver con la dignidad del campesino el campesino ya pasa a ser el hombre que era mirado en menos como de segunda o tercera clase pasa a tener dignidad porque se le consiguiera persona como se ha dicho un ser humano como lo dijo la señora de la fábrica un ser humano que con dignidad y que merecía el respeto y ahí partimos se dicta como decía la ley de ocho horas la ley de de los pagos de los días de lluvia el pago de las imposiciones porque también prácticamente no se tenía mucha gente jubiló prácticamente sin tener plata porque no les cotizaron le hacían la imposición vino para nosotros el fondo de educación y extensión sindical que viene con la ley de sindicación campesina posibilita la alfabetización yo recorrí partes donde había como una entera donde la gente no sabía leer ni escribir y el hecho después de aprender a leer y escribir aunque fuera poco era un tremendo paso en la misma dirección de la dignidad campesina creo que la hicida que me tocó participar porque yo era en ese momento director de capacitación en la confederación hiciera fue un gran aporte para la reforma agraria como decía la administración de adultos todo lo que tiene que ver con la educación hacia los campesinos que realmente fue y ahora en el caso personal yo soy producto de la de INDAP el promotor que llegó al fondo donde yo trabajaba era de INDAP lo promovió que era importante estar organizado para lograr las transformaciones y nos organizamos y partimos peleando justamente con la reforma agraria pero como no era una cosa de la noche a la mañana teníamos que lucir también por los salarios y presentamos los riesgos de mediciones comunales provinciales y logramos avanzar logramos avanzar y por supuesto que ya estando inserto en el mundo de la organización como socio como trabajador primero en el fondo tratamos de lograr mejores condiciones y tratamos de que se expropiara el fondo pero también después cuando fui dirigente provincial primero y nacional después nos tocó hablar con el presidente Freire y jóvenes también y yo creo la mayoría los que estamos acá que éramos dirigentes jóvenes impetuosos estimábamos que la reforma agraria era muy lenta y íbamos a hablar con él a expresarnos nuestra preocupación y nuestro sentimiento y él nos decía y descúlpenme la lata digamos pero nos decía yo como presidente de la república soy como padre de familia mis hijos son todos los ministerios mi corazón puede estar para la agricultura le puedo dar un poco más pero no puedo darle todo porque tengo los demás ministerios y por lo tanto tengo que ir paso a paso y por lo tanto nosotros que éramos también un tanto de la misma línea nos íbamos con Fono porque tenía la razón de que la reforma agraria no podía ser digamos en forma tal porque además decía mire campesinos ¿qué es lo que tiene? ¿y qué teníamos nosotros? nada cuando va un caballo entonces decía hay que darle de todo hay que entregarle tierra hay que entregarle después para que coma porque la producción no va a venir de inmediato hay que entregarle la capacitación hay que entregar asistencia técnica es decir hay que entregarle plata hay que entregarle de todo y por lo tanto la plata no tengo un cajón sin fondo por lo tanto hay que ir despacio y así lo entendíamos y así de todas maneras seguíamos impulsando seguíamos haciendo tomas seguíamos haciendo un montón de revolturas que hoy día digamos hacen los jóvenes y lo hacíamos en esa época tomándolo los fondos haciendo hueles en fin para impulsar por un lado mejorar las condiciones de vida por la vida del salario y de las condiciones y a su vez la revolución que la revolución se desee que la revolución